Si tan solo, todo el amor te desmantó Si tan solo, pudiera ver su rostro Si tan solo, pudiera tocar sus manos Y vencería, lo sé Si tan solo, todo el amor te desmantó Si tan solo, pudiera oír su voz Si tan solo, pudiera acercarme a él Y vencería, lo sé Porque delante de él, soy alguien que necesita El propio del maestro, vaya a ser liberado Porque delante de él, soy alguien que necesita La mirada de mi salvador Si tan solo, tocar el borde de su manto Si tan solo, pudiera ver su rostro Si tan solo, pudiera tocar sus manos Libre sería, lo sé Si tan solo, todo el amor te desmantó Si tan solo, pudiera oír su voz Si tan solo, pudiera acercarme a él Libre sería, lo sé Porque delante de él, soy alguien que necesita El propio del maestro, vaya a ser liberado Porque delante de él, soy alguien que necesita La mirada de mi salvador Alguien pude tocar el borde de su manto Alguien pude ver su en vuestro rostro Alguien pude ver su en vuestro rostro Alguien pude tocar son buenos bodies Libre me hizo, no sé Alguien pude volcar el borde de su manto Alguien pude oír su amor Dulce voz, al fin pude acercarme a Él, libreme y solo lo sé. Porque delante de Él, soy alguien que necesita el toque del maestro y soy liberado. Porque delante de Él, soy alguien que necesita el toque del maestro y soy liberado. Jesús, Jesús, Jesús. 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 Jesús.